¡Pues no nos ha quedado! Lo tenía puesto lejos del vídeo. ¡No, lo déjamos! ¡No, lo déjamos! ¡Mi tap? ¡Oh, ama! ¡Gracias! 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 ¡Qué! ¡Cajalos! ¡Ya! Adrián Simbano. ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ganta! ¡Viene! ¡Viva! Lo han hecho bien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eh, que está grabándose esto! Los últimos y los más campos. ¡Arte! 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 ¡Me está grabándose esto! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Ey! 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 ¡Ah, hombre! ¡Ah, haben wir cheburg personas rápido! ¡No! ¡No! ¡ pyram! ¡No! Esa es para. 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 Es para. Esa es para. 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 Es para.